Buenos días, en verdad. ¿Qué tal? Es un placer muy grande estar aquí, esta mañana, con ustedes por la primera vez en Venezuela, cantando estas canciones. Yo vengo de Israel, de Jerusalén, para cantar la música cefardí, la música de los judíos que dejaron España hace 500 años. La próxima canción está dedicada a las mujeres, en verdad, que son tan bellas como las rosas, pero que también tienen espina. La próxima canción está dedicada a las mujeres, en verdad, que son tan bellas como las rosas, Sos tu rosa, me llaman La trayecta es tu corona Todo el mundo te sonrisa Ninguno no se aporta Que al final tu eres sola Al final tu eres sola Al final tu eres sola Madre de Dios no miran Que tus joyas como cuna Arco llenan dentro de sí Lágrimas de ella Madre de Dios no lo ven Porque no quieren Ven y saber que tienes tus llores Tan dulce es tu dolor Mezclamos en la luna Todo cerco ayer Todo cerco ayer A tu del dolor Amor Madre de Dios no verán Madre de Dios no verán Que tus joyas como cuna Arco llenan dentro de sí Lágrimas de luna Madre de Dios no lo ven Porque no quieres Ven y saber Que tienes punciones Amor 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 Tomorrow Amor 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 ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Es oscursa! ¡Ay! 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 Esconder tus manches.